Durante la segunda semana de diciembre, la profesora McGonagall pasó a apuntar los nombres de los que se quedarían en el colegio en Navidades. Harley, Ron y Hermión firmaron en la lista. Habían oído que Malfoy se quedaba, lo cual les pareció muy sospechoso. Las vacaciones de Navidad serían un momento perfecto para utilizar la poción multijugos e intentar sonsacar una confesión a Draco. Tendría que subir al baño de Mirtela Llorona y ver cómo va la poción multijugos. Espero que Hermión no necesite más ingredientes. ¡Gracias! ¡Alojomona! ¡Scoj! ¡Scoj! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Otro ataque no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señor Potter! ¿Qué ha pasado aquí? ¡No lo sé! ¡Me lo he encontrado así! ¡Sígueme Potter! ¡Gracias! 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 Por esa puerta, por favor, Potter. ¡Alojomora! ¡Alojomora! Esto debe de ser el estudio del profesor Dumbledore. ¡Flipendo! ¡Alojomora! 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 ¡Flipendo! Este pájaro parece enfermo. ¡Arde en llamas! Buenas tardes, Harry. Profesor, su pájaro no pude hacer nada. ¡De repente empezó a arder! Fox es un fénix, Harry. Los fénix arden cuando les llega la hora de morir y renacen de sus cenizas. Fascinantes criaturas los fénix. Pueden transportar cargas muy pesadas. Sus lágrimas tienen poderes curativos y son mascotas muy fieles. Profesor, solo quiero que sepa que yo no lo hice. Sé que tú no eres, pero, de todas formas, quiero hablar contigo. Harry, debo preguntarte si hay algo que te gustaría contarme. Salazar Slitzerin era famoso por su capacidad para hablar con las serpientes. ¿Nada de nada? No, nada, profesor. Muy bien, si estás seguro. Buenas noches, Harry. Buenas noches, profesor. Aquí estás, tienes que ir a los aseos de Mirta en la Llorona. Hermión te está esperando. Tienes que ir a los aseos de Mirta en la Llorona. ¡Sígueme, Harry! ¡Sígueme, Harry! ¡Sígueme, Harry! ¡Sígueme, Harry! ¡Sígueme, Harry! ¡Sígueme, Harry! Me siento muy incómodo en el aseo de las chicas Me gustaría que dejaran de interrumpir mi paz y tranquilidad Tengo sentimientos, ¿sabes? Aunque esté muerta Es muy susceptible, ¿verdad? ¿Qué es esa peste tan horrible, Hermión? Debe de ser la poción multijugos Bien, solo necesitamos un ingrediente más para que la poción sea totalmente eficaz Vamos a necesitar algo de Goy para terminar la poción ¡Qué asco! ¿Y qué hago para encontrar a Goy? A esta hora suele estar husmeando en las mazmorras Lo único que tienes que hacer es seguir el rastro de comida Coger el trozo de Goy y traérmelo Buena suerte, Harry Gracias, Ron ¡Goy! 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 ¡Goy!